Producción DJ Icon Sancho y Dice Sancho y Dice Galereando pa' delante y pa' atrás Galereando pa' delante y pa' atrás Galereando con movimiento Sancho y Dice Galereando pa' delante y pa' atrás Galereando con movimiento Sancho y Dice Galereando con movimiento Sancho y Dice Galereando pa' delante y pa' atrás Galereando con movimiento Sancho y Dice Galereando pa' delante y pa' atrás Galereando con movimiento Sancho y Dice Galereando con movimiento Sancho y Dice Sancho y Dice Producción DJ Icon